El Evangelio de esta mañana es lindo por donde se lo vea, porque Jesús nuevamente nos habla de Juan el Bautista. Y claro, se refiere a Juan como que si el profeta Elías, el más grande de los profetas, hubiera venido. Y dice, sí, ya ha venido Elías y han hecho con él lo que han querido. Por supuesto que la discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús era, ¿Quién es el Mesías? En algún momento Jesús también fue discípulo de Juan. Juan fue su pedagogo y por eso Juan lo llamaba el Cordero de Dios, ya enarbolando la imagen de Jesús, de que el más pequeño sería el más grande en el reino de los cielos. Y también tenemos los testimonios de Pedro y Juan a la primera comunidad primitiva, donde de cierta forma les dice que no tienen que ellos elevarse o predicarse siendo importantes ellos mismos. Como también la gente comete el sedor llamando Dios a un jugador, a un artista, o diosa a una modelo, o catedral a un estadio de balompié. Tiene que ser todo lo contrario para nosotros. Jesús tiene que ser el faro, tiene que ser nuestro guía, por eso nuestra fe tiene que ser cristocéntrica y no tenemos que perder de vista esta realidad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.